No soy tan débil como tú pensaste No soy tan frágil como tú creíste Hoy nuevamente te has equivocado Con el que supuestamente heriste Tú piensas que por engañarme a mí Ganaste el Grammy o hasta algo mejor No es cierto que eres la protagonista De una historia que su rating ya se le perdió Pensase que era el final Y fuiste el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero todo este juego tuyo para mí Pasó de moda Si me te dije una vez Y mande pan carajo a la que por ella Daba la vida No tiene al pulso esta vez Y hoy te digo lo mismo Que estás cancelada de mi vida Me han hecho fuerte los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Y fuiste el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero todo este juego tuyo para mí Pasó de moda Y ahora parece que es Morales Y para Coco Y toda la gente de Buenos Aires La vida me enseñó a ser prevenido Que te haya sido Ha sido buena suerte Puedes estar segura Que alguien como yo No llegará a tu vida Siempre No Me has perdido otra bendición De infinidades que te ha dado Dios No solo de pan vive el hombre Y la belleza no es perfecta Si no se tiene un buen corazón Pensaste que era el final Y fuiste el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero todo este juego tuyo para mí Pasó de moda Si le te dije una vez Y mande pa'l carajo a la que por ella Daba la vida No te da el pulso a esta vez Y hoy te digo lo mismo Que estás caserada de mi vida Me han hecho fuertes los trofiesos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Y fuiste el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero todo este juego tuyo para mí Pasó de moda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!